Un liso, un te amo, gran serenata al Día del Amor, al Día de San Valentín, este sábado 10 de febrero, gratis, 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 en Playa Puyenca, a Tico, totalmente exclusivo, retorna triunfalmente, los únicos auténticos y originales, Amor, Amor, Caliente, Caliente de Iquitos, Perú, de Rubén Sara, Paredes, Caliente de Iquitos, en Playa Puyenca, Tico, gratis, premios para el bikini más chiquitito y a las chicas más solteritas, seguridad garantizada, este sábado 10 de febrero, gratis, ven a la Playa Puyenca, Tico, celebra el verdadero Día del Amor, con Caliente de Iquitos, gratis, desde la 1 de la tarde, te esperamos.